Ey, ya tú sabes baby, este es el KB Flow, desde Dominguillo, Santander de Quilichao, Colombia Ya tú sabes, estamos perdidos, ahora estamos aquí, esta vez de nuevo, ya tú sabes baby Mi vecina es tan bonita, mi vecina está tan bella, mi vecina es tan bonita, me parece una doncella Mi vecina es tan bonita, me encanta su sonrisa, y su pelo que combina con la brisa Mi vecina es tan bonita, me encanta su sonrisa, y su pelo que combina con la brisa Tan bonita mi vecina, ella no se enamora, con solo mirarla se me acelera el cora Quisiera que ella fuera dueña de mi mundo, tal vez mi señora, no sé qué me pasa, que la pienso a todas horas Y yo solo me pregunto en qué moldes te hicieron, entre tantas las más lindas que mis ojos vieron Cuando será ese día en que yo te enamore, pa' todos los días regalarte un ramo de flores Pero simplemente son mis ilusiones, que hasta me imaginé contigo en la playa de vacaciones Yo quiero ser tu amigo, ser más que tu amigo, y en la noche fría ser verte de abrigo Contemplar tu sonrisa, tu pelo que combina con la brisa y tu cabello que en mi piel se desliza Quiero hacerte mía, solo mía, quiero que sepas que tu belleza está en mi mente todavía Mi vecina es tan bonita, me encanta su sonrisa, y su pelo que combina con la brisa Mi vecina es tan bonita, me encanta su sonrisa, y su pelo que combina con la brisa Son tantas cosas lindas que contigo quiero hacer, llevarte al cine, a la playa o a comer Llevarte a mi casa, mirar juntos el amanecer, después de todo ser a mi mujer Quiero ser el hombre que te pueda complacer, pero es solo un sueño de tu belleza Quiero ser el dueño, voy a poner empeño, Cupido me flechó, me hizo enamorar Y a mi vecina de mi mente no puedo sacar, Cupido que pasó, la flecha se te desvió Cuando mi flecha te dio una cosa muy bella, era tan brillante como si fuese una estrella Nunca me imaginé que fuera la sonrisa de ella, yo no la escogí, Cupido la flechó Sé que al igual que yo, de mí también se enamoró, quiero que sea mi vida al lado de ella Porque yo nunca había visto una mujer tan bella como ella Nunca había visto una mujer tan bella, parece una doncella Y sus ojitos que brillan como una estrella Mi vecina es tan bonita, me encanta su sonrisa Y su pelo que combina con la vista Mi vecina es tan bonita, me encanta su sonrisa Y su pelo que combina con la vista Ah, 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 ah